Tendremos nuestro congreso estatal de técnico de Karate 2, el cual iniciamos con un seminario de arbitraje el día jueves 14 de septiembre. El día viernes 15 tendremos el torneo de cata y una junta extraordinaria. El sábado 16 concluimos con el torneo de cumite y nuestro congreso estatal, en el cual se van a tocar los puntos de las actualizaciones en el arbitraje de cata y cumite, el cual podría impartir el sensei Sergio Muñoz Cueto de Morelos o el chiján José Luis García Díaz de la Ciudad de México. Si nosotros no hemos parado ningún trabajo, hemos seguido trabajando constantemente, hemos tenido torneos, seminarios, entrenamientos. Nuestra asociación continúa activa, ya que la CAT dio la resolución y ordenó a la Federación Mexicana y al Instituto del Deporte, el cual se les entregó personalmente al director Román Bello Vargas, el cual me firmó el documento de recibido y el cual no sé si estén jugando, no tengan la seriedad o la capacidad para entender que es la CAT, la CAT es la máxima autoridad que resuelve todos los problemas a nivel nacional y da las resoluciones a quien gana o a quien pierde y nosotros vamos a continuar trabajando.